Hola, estimadas amigas y amigos. Soy Adolfo Carrillo Aguirre, reportando desde la sede del H. Congreso del Estado de Chihuahua. Este día, 5 de octubre, donde se realizó su sesión plenaria. En este sentido, es de comentar que ante dicho cuerpo colegiado de legisladores, se presentaron 11 iniciativas en total. A través de las fracciones parlamentarias de Morena, el PAN, el PRI y el PRD. Correspondiendo a Morena, 4 iniciativas. El PAN presentó 3, el PRI las mismas 3, el mismo número en ese sentido. Y asimismo, el Partido de la Revolución Democrática presentó 1. Además, se presentó un dictamen emitido por la Junta de Coordinación Política del Congreso, conocida como FOCUPO. Dentro de las iniciativas presentadas, es de destacar que el PAN, a través de la diputada Rocío Guadalupe Sarmiento, presentó iniciativa exigiendo que a los habitantes de los municipios de Urique y Guasaupárez se les concedan descuentos preferentes en los términos del reglamento ferroviario aplicable. En cumplimiento de la ley reglamentaria del sistema ferroviario, implemente las acciones correspondientes ante los concesionarios para que reestablezca la prestación del servicio público de transporte ferroviario en el tramo que comienza en la estación Divisadero hasta Los Mochis, Sinaloa. Y en caso de no cumplirlo, aplicarlo dispuesto en la ley antes mencionada, ya que la interrupción parcial del servicio ferroviario por parte del concesionario es causal de la revocación de la concesión o permiso. Además de ello, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se lleven a cabo las medidas presupuestarias necesarias que garanticen que las comunidades aisladas de la Sierra del Estado de Chihuahua, en particular las comunidades de los municipios de Guasaupárez y Urique, cuenten con tarifa preferencial de personas para una movilidad a través de un sistema ferroviario. Es de comentar también que de ese mismo partido, la diputada Georgina Buchandra presentó iniciativa encaminada a estipular que durante este primer año de ejercicio constitucional en las actividades regionales de la promoción cultural y productos regionales de Chihuahua se realizará en el Congreso del Estado con el propósito de apoyar la economía de los productores chihuahuenses. Es por lo anteriormente expuesto que pongo a consideración de esta honorable Asamblea de Representación Popular el siguiente proyecto con carácter de acuerdo. Primero, la 67ª Legislatura del Estado de Chihuahua acuerda instaurar durante este primer año de ejercicio constitucional actividades quincenales de promoción cultural y productos regionales de Chihuahua en el Congreso del Estado de Chihuahua y sus alrededores, con el propósito de apoyar la economía de los productores de las diversas regiones de nuestra entidad. Segundo, se exhorta respetuosamente a las y los diputados de la 67ª Legislatura del Estado de Chihuahua a promover y apoyar a las y los productores locales de sus distritos para que acudan a las actividades quincenales de promoción cultural y productos regionales de Chihuahua en el Honorable Congreso del Estado. Por su parte, el partido Morena, a través de su diputada Adriana Terrazas Porras, exhortó al Ejecutivo Estatal y a los ayuntamientos del Estado a fin de que implementasen estrategias para la prevención de embarazos en adolescentes. Exhorta respetuosamente al Ejecutivo Estatal y a los 67 ayuntamientos del Estado a fin de que implementen estrategias para la prevención de embarazos en adolescentes y para el ejercicio responsable de su sexualidad. Segundo, la 67ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado solicita al Instituto Chihuahuense de las Mujeres informen a esta soberanía a la brevedad posible y dentro del ámbito de sus competencias cuáles son los resultados obtenidos hasta el momento por el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, así como de la Ruta para la Atención y Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y Madres y o Embarazadas Menores de 15 Años y Sus Hijas y Sus Hijos. Asimismo, del partido Morena, he de destacar la iniciativa del diputado de Dingo a Utemo Estrano Sotelo con el fin de reformar la Constitución del Estado debido al propósito de disminuir el financiamiento que el Estado otorga a partidos políticos para su operación en las campañas electorales. Asimismo, lo propuso la bancada de Morena a través de dichos diputados. El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan el derecho a participar en su distribución después de cada elección se compondrá de las administraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgarán conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley. Fracción primera. El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado por el 32.5% del valor diario de la unidad de medida y actualización. El 30% de la cantidad que resulte, de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante, de acuerdo al porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Fracción segunda. El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan gobernador del Estado, diputados al Congreso del Estado y miembros de los ayuntamientos, equivaldrá al 27.5% del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año. Por otra parte, el PRD, a través de la diputada Yacenia Reyes Calzadías, exhortó al Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Turismo para que se despida la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos y facilite el mecanismo de coordinación de acciones con el Estado de Chihuahua para impulsar la inversión de recursos públicos federales para el desarrollo de los pueblos mágicos durante el 2022. Y asimismo, exhortó al Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Hacienda a fin de que en el presupuesto de regreso de ese mismo ejercicio mencionado se considerase una partida específica para infraestructura turística, capacitación, asesoría técnica y promoción de los pueblos mágicos de Bato Pilas, Casa Grandes y Crick. Exhorta respetuosamente y atentamente al Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Turismo para que en uso de sus atribuciones y en observancia al acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos se faciliten los mecanismos necesarios para coordinar acciones con el Estado de Chihuahua a través de las instancias competentes para impulsar la inversión de recursos públicos, federales y estrategias para el desarrollo de los pueblos mágicos durante el ejercicio fiscal 2020. Segundo, la 67ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Hacienda a efecto de que en el proyecto de presupuesto de egresos para la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022 se considere una partida específica para infraestructura turística, capacitación, asesoría técnica y promoción de los pueblos mágicos de vatopilas, casas grandes y crímenes. Y es destacar por último que la diputada Ana Georgina Zapata en representación de la Comisión de Asuntos Fronterizos exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal y dependencias involucradas a fin de que generasen una reunión de trabajo con el Gobierno de los Estados Unidos a fin de establecer compromisos para determinar cuáles son las condiciones necesarias y en conjunto para lograr la apertura de las fronteras puesto que llevan más de 19 meses cerradas, señaló. Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal y demás dependencias involucradas a fin de generar una reunión de trabajo con el Gobierno de Estados Unidos esto con el fin de establecer compromisos para determinar cuáles son las condiciones necesarias en conjunto para lograr la apertura de las fronteras que llevan más de 18 meses cerradas. A su vez, la Junta de Constitución Política conocida como Junocupo del Honorable Congreso del Estado emitió dictamen que contiene la propuesta para la aprobación en su caso de la persona que ocupará el cargo de consejera en el Consejo de la Juricultura del Estado de Chihuahua. Esto se realizará en votación por cédula. Así las cosas en la Casa Común de todos los chihuahuenses en esta capital del Estado Grande, Chihuahua, Chihuahua, México. En este día 5 de octubre del 2021. Reporto para Cambio 21 TV, Adolfo Carrillo.